La vida no es una fiesta constante. La vida es una batalla, una lucha constante contra la mediocridad y las excusas. Quieren saber cuál es el ingrediente secreto que separa a los triunfadores de los soñadores. Es la disciplina, mis amigos. La disciplina no es algo bonito y elegante. No es un lujoso spa donde te relajas y te sientes bien contigo mismo. La disciplina es una trinchera, es donde te enfrentas a tus demonios internos, donde decides si eres el dueño de tu destino o si dejas que la vida te domine. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has dicho que podrías hacer más? ¿Cuántas veces has dejado pasar la oportunidad de cambiar tu vida porque te sentías cómodo en la zona de seguridad? Es hora de romper esos grilletes mentales y desatar la bestia interior. La disciplina no es para los débiles de corazón. Es para aquellos que están dispuestos a levantarse cuando todos los demás duermen. Para aquellos que no buscan excusas sino soluciones. La vida no espera a nadie y aquellos que tienen éxito no son los más talentosos sino los más disciplinados. No me importa cómo te sientas hoy. ¿Estás cansado? ¿Desanimado? ¿Te duelen los músculos y la mente te está diciendo que te rindas? Bienvenido al club. La diferencia entre los ganadores y los perdedores es que los ganadores actúan a pesar de cómo se sienten. La disciplina es como un músculo y al igual que cualquier músculo necesita ser ejercitado y desafiado para crecer. No se trata de hacer lo que te gusta sino de hacer lo que necesitas. Aquí no estamos para buscar el placer momentáneo sino para obtener la gloria eterna. ¿Quieren cambiar sus vidas? Entonces dejen de buscar atajos y empiecen a abrazar la incomodidad. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser implacable. Rompan esas cadenas autoimpuestas y descubran de lo que son realmente capaces. Enfrenten el dolor, abracen el cansancio y persigan sus metas con una voracidad insaciable. La disciplina es el combustible que enciende el fuego interno. No busquen la aprobación de los demás. Busquen la aprobación de ese guerrero que llevan dentro. No hay atajos en la escalada hacia el éxito. Imaginemos nuestras metas como cumbres majestuosas que están destinadas a conquistarse. ¿Y cómo llegamos a la cima? Con determinación, enfoque y una gran dosis de autodisciplina. Comprendamos que nadie más nos llevará cuesta arriba, ni nos entrenará para la ascensión. No, queridos amigos. Es nuestra propia fuerza y disciplina la que nos impulsa hacia adelante. Es hora de asumir el control de nuestras vidas y liderar nuestro propio camino. A menudo buscamos soluciones rápidas, pero la realidad es que el verdadero éxito requiere esfuerzo constante y perseverancia. Olvidémonos de los atajos y abracemos la verdad. El camino fácil es más largo y doloroso que el camino difícil. No culpemos a otros. No nos quejemos de la injusticia del mundo. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su destino. Elijamos el camino de la responsabilidad, el trabajo duro y el sacrificio. Este es el camino que nos lleva a la libertad. Durante toda mi vida, jamás conocí a alguien exitoso que no fuera muy ordenado en su vida. Cumplir con lo que prometes y ser puntual. Esto es muy importante para tener éxito. Imagina que quieres ser un pianista famoso. Necesitarás practicar mucho, y eso significa seguir un horario estricto. Es como poner orden en tus habilidades. El resultado es que te vuelves más libre. Cada libertad en tu vida tiene un costo, y el precio es ser disciplinado. La disciplina es como la raíz de todas las cosas buenas, pero debes aplicarla en todo. No solo en levantarte temprano, sino en todo lo que haces. La disciplina es como entrenar todos los días para ser más fuerte, rápido, flexible y saludable. Es un tipo de entrenamiento que te ayuda a cambiar tu forma de pensar y a aceptar la disciplina en tu vida. Yo no quiero que nada más me controle que yo mismo. Para lograrlo, debo ser muy disciplinado, asegurarme de ser libre. Cuando la gente me ve y dice, te levantas temprano, no tomas alcohol, no fumas. No lo hago porque me siento superior, sino porque quiero tener control sobre mi vida y ser libre. Ser disciplinado significa ser libre para mí. Si no entrenas, no desarrollarás músculo, ¿verdad? Entonces les explico. La disciplina es algo que debes practicar todos los días. Si no lo haces y careces de disciplina, no lograrás mucho. Las dietas no funcionan si no las sigues. El ejercicio no da resultados si no lo practicas. Pero cuando decides cambiar y aplicar esas disciplinas, tu vida puede cambiar por completo. El crecimiento constante es parte de la vida. No cambias solo asistiendo a un evento o seminario. Yo entreno mi mente y mi cuerpo, convirtiéndolo en un estilo de vida. Son los principios básicos aplicados una y otra vez. Levantarse a cierta hora. Hacer ciertas cosas. Preparar tus comidas. Seguir tus hábitos y cumplir con tu lista de tareas. Cuando haces estas cosas constantemente, creas un día eficiente. Cuantos más días eficientes tengas, más probable es que alcances el éxito. Se trata de enfrentar tus miedos, y eso requiere disciplina. La disciplina significa tomar el camino más difícil. El camino cuesta arriba, y hacer lo correcto. Hagamos de la disciplina nuestra compañera diaria. En lugar de permitir que nuestras metas flaqueen, levantémonos con agresividad y avancemos audazmente hacia la victoria. Dominemos lo rutinario. Hagamos cada tarea con perfección. Superemos a los demás y hagamos lo mejor de lo que nadie podría esperar. Así que levántense, desaten la bestia interior y conquisten cada desafío que la vida les arroje.